Vamos contando, mucho, 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 mucho dinero En la calle ando, recogiendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando, mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el marco, to' puto' mi mi camero Vamos contando, mucho, 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 mucho dinero En la calle ando, recogiendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando, mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el marco, to' puto' mi mi camero Me compré una casa en PR y una mansión en RD Pasando todos los carteles, a mí nadie me reten Yo en mi cuarto Mercedes, cabrón yo soy invencible Nadie me mete en la mano y mi carro todo convertible Tengo una esposa hermosa, todos los días la goza Ella se queda en la casa y cuando llego me rebota El culo, el chola, te está hecha A veces pienso que se aprovecha Pero no me importa, me vale mierda Porque tengo chica en todos los planetas Me sigo contando, mucho, 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 mucho dinero En la calle ando, recogiendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando, mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el marco, to' puto' mi mi camero Viviendo una vida espectacular, las mujeres me quieren en cualquier lugar Ellas me persiguen y yo me rindion Huele en dinero, un papi rico En la playa, en el lago, en el casino es cuando viajo En la maleta hay billete y polvo blanco en paquete C-E-R, B-E-U-S, Dios, no te enteres Cabrón, ya lo sé, tú eres un hater Ese es tu problema, te aconsejo Resuelve tu dilema C-E-R-E, B-E-U-S, con un flow cabrón Flow de maleconi, siempre con billetes de cien Las botas me quieren, el dinero me duele Y tu jeva la tengo, tirándome en el DM Sigo contando, mucho, 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 mucho dinero En la calle ando, recogiendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando, mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el marco, to' puto' mi mi camero Vamos contando, mucho, 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 mucho dinero En la calle ando, recogiendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando, mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el marco, to' puto' mi mi camero Gracias por ver el video.